Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir Todo es como debe ser, todo va como tiene Los curreras que van a una estación, digamos que es un día feo y gris Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared Policía, información, digamos que es una provocación El dinero pide más, sacrificados por la paz social Y radio, dime que te ladras sin parar Tú no eres, tú no existes No te fíes más, ni de ti, ni de los demás Van, 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 quedarás a un lado en las garras de la caridad Y todo va Y todo va ¡Gracias! ¡Gracias! Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir Radio Crimen emitiendo Radio Crimen emitiendo Radio Crimen emitiendo Radio Crimen emitiendo Gracias.